Mi nombre es Javier Bogante, soy el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua. El Tribunal Latinoamericano del Agua es una constancia alternativa de justicia ambiental que trabaja a partir de problemáticas graves que se están dando en América Latina en principio por la crisis de legalidad que implica una serie de normativas, preceptos constitucionales y diversos procesos administrativos no se cumplen en América Latina y esto viene a causar grandes conflictos hídricos, conflictos entre comunidades, entre personas. En ese sentido, el Tribunal ha venido a realizar una serie de audiencias para atender conflictos de este tipo que no han tenido una solución pertinente y tratando de hacer justicia cuando la justicia no funciona, principalmente en esas situaciones de problemáticas hídricas. ¿Puedes hacer algunas consideraciones acerca de la gestión de la agua? Entonces, ¿alternativas para una mejor gestión? Bueno, el agua en principio ha sido muy maltratada por los diversos gobiernos durante varios siglos. Entonces, podemos decir que existe esa crisis que además de todo lo que implica la parte del no cumplimiento de las normativas, también tiene que ver con la subreexplotación, tiene que ver con los proyectos de desarrollo que causan efectos en los sistemas hídricos, principalmente los efectos que tienen que ver con los efluentes industriales que nos están tratando debidamente. Apenas un 14% de los efluentes de América Latina están siendo tratados. Hay que tomar en cuenta que el 45% del agua del mundo está en América Latina, pero tenemos muchas regiones en donde por esta mala planificación, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, estamos causando un gran impacto en los sistemas hídricos, tanto los superficiales como los subterráneos. Y esto, en muchas partes, ya empieza a causar un estrés hídrico. Entendiendo por estrés hídrico no que hay una carencia de agua, que hay una falta de agua, porque hay abundancia en América Latina, excepto en ciertas regiones escépticas, pero sí por la mala planificación, por la falta de ordenamiento territorial para desarrollar proyectos productivos. Hay zonas que realmente tienen graves problemas, como México, Perú, Haití, República Dominicana, algunos sectores de Argentina, otros sectores de Brasil, Nordeste, por ejemplo, etc., en donde realmente hay carencia y en donde se podría decir que la gente está padeciendo enfermedades que podrían evitarse. Creo que este tema de las enfermedades es muy importante porque hay una gran cantidad de lo que llamamos de enfermedades hídricas que son causadas por esta falta de planificación y esta falta de políticas que protejan el agua y esto implica un altísimo costo de inversión en salud porque son enfermedades transmitidas a través del agua. Entonces tenemos, por ejemplo, hepatitis, diarreas, diferentes enfermedades que son muy costosas, causan un sufrimiento. Hay que entender que el agua está en el planeta para traer la felicidad, para la alimentación, para el bienestar, pero cuando el agua está contaminada, lo que puede traer es el sufrimiento y la muerte. Sí. Y para cerrar, ¿qué piensas acerca del proceso de privatización de la agua en el latinoamericano continente? Bueno, existen diversos procesos de privatización. O sea, hay, digamos, por lo menos aquí en Cuano Sur hubo una tendencia muy fuerte que ya se ha disminuido por la mala experiencia que significó de privatizar el abastecimiento. Y esta tendencia, en realidad, estaba promovida por las grandes empresas, digamos, para el abastecimiento que estaban establecidas principalmente europeas. Y empieza con una frase muy simpática, ¿no? Que le dicen a algunos de estos empresarios que el agua no pertenece a nadie, que el agua la puso Dios en el mundo para que todos, digamos, podamos ser venos de ella. Y esos empresarios responden, sí, pero no Dios se lo debió de poner las cañerías. Es decir, a partir de todo este establecimiento, digamos, del sistema, digamos, para abastecir de agua a las ciudades, pues se dieron fuertes conflictos en Buenos Aires, en Cochabamba, en Córdoba, en diversas partes de Uruguay. Y las empresas privatizadoras tuvieron que salir del sur, que eran algunas pocas, muy, digamos, muy controladas por los gobiernos. Y existen otros procesos. Estas empresas, pues, continúan tratando de invertir en otras regiones de América Latina, pero, este, también, y creo que esto es lo que hay que ponernos atención, por la falta de calidad, digamos, de muchos servicios de agua en América Latina, por la incertidumbre que se ha causado en el consumidor, de la calidad del agua que se sirve a través de las cañerías en diferentes ciudades, principalmente en las grandes ciudades de América Latina, este, se está, se ha privatizado el agua indirectamente a través de la venta de agua embotellada, o sea, que en realidad es como el mejor negocio del presente siglo. Es decir, este, esto se ha provocado, digamos, en diferentes países, en América Latina, México, El Salvador, Honduras, a casi todo Centroamérica, a la excepción de Panamá y Costa Rica, en donde hay un abastecimiento casi al 88% de la población, con agua segura, agua potable, y algunas partes de Brasil, Argentina, en donde por esta desconfianza que existe, respecto al agua que abastecen los gobiernos, entonces se está privatizando a través de la única posibilidad que le queda a las poblaciones, que sería consumir agua en sifones, que por lo general es un agua donde están inmersas una serie de grandes internacionales del agua, como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Nestlé, la Granada, y otras que están, pues, se han introducido ya durante varias décadas al mercado del agua potable. Creo que esto es lo que ponele muchísima atención. Hemos conversado con diferentes autoridades públicas en México, en Perú, en Centroamérica, en diferentes partes. Entonces, por lo general el argumento es que ellos garantizan que el agua potable, el agua de sus plantas de tratamiento es agua potable, pero que no pueden garantizar lo que sucede con los alcantarillas, perdón, con los tuberías y con los, ¿cómo le llaman acá? Los tinacos, los lugares donde se guarda el agua en los edificios. Y que por esto no pueden decir con toda certeza que el agua es potable. Entonces, esto causa mucha incertidumbre y creo que hay que poner mucha atención, digamos, una gran atención a esto para buscar una justicia, porque esta situación del consumo, hay que recordar que hay muchas poblaciones que no pueden consumir agua botellada porque realmente los precios son mucho más altos que cuando hay un abastecimiento normal o estatal. En ese sentido, el tribunal considera que es una responsabilidad a todos los estados latinoamericanos abastecer de agua en suficiente cantidad y calidad a las poblaciones de América Latina y que esto debería convertirse en una prioridad para las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.